qué transita mi receta youtuber a bienvenidos bienvenidos a este pequeño review con la pregunta de todos ustedes que me han hecho vale la pena aquí la que compremos destiny y un pequeño review de lo que pienso yo del juego antes que nada no vamos a hablar en general bueno raza destiny pues está denominado como un juego mm o muy masivo multiplayer online en el cual si tiene esos toques del masivo multiplayer tenemos dos modalidades de juego como todo mm o qué es el lado pv player versus enemy que vendría siendo jugador en contra de enemigos enemigos basados en la computadora ya sea en equipos de tres como lo hemos estado viendo en la mayoría de los de los misiones por ejemplo tenemos las misiones strike las misiones strike son misiones en las cuales podemos hacer con varias varios compañeros no que nos puede buscar tanto como nosotros como en el mismo sistema no lo no lo buscan o aquí es de ley que te los encuentra al hacer matchmaking es de que nos va a buscar otras dos personas para poder entrar a hacer este este tipo de misiones tenemos aquí también misiones de 1 a 3 jugadores cooperativas en las cuales vamos jugando el modo historia para conseguir el guía el guía o el equipamiento tuve la oportunidad de jugarlo hasta el nivel 20 que es el nivel máximo ahora una vez pasando el nivel 20 entramos al nivel light el progreso es para subir de nivel 20 en adelante es un poco difícil en el cual necesitamos todo este guía que necesita tener el estatus con light aquí lo tenemos más 7 en light es lo que nos va a ayudar a seguir leveleando a seguir obteniendo estos ítems a seguir teniendo los mejores necesitas pero ahí más de 20 no podemos subir ok raza pero bueno el juego tiene dos tipos de clases en la clase como por ejemplo que la clase hunter que es la clase que yo estoy jugando tiene dos clases la clase con slider el cual tiene un poder especial que puede matarte de un solo disparo tienes tres disparos puedes matar a tres personas tiene el blade dancer en el cual guardas tu arma y utilizas tu es tu tus navaja tu espada no es una super espada exponenciando una pinche y daguita y se basa más en batallas cuerpo a cuerpo tenemos nuestra arma principal en nuestra arma secundaria casi como cualquier que a loturi y nuestra arma especial que vendría siendo en este caso un lanzagranadas podemos encontrar igual los mismos tipos de stats que encontraremos en un juego rpg por sus toques rpg y lógicamente mm o la mayoría tienen toques rpg que viene siendo que necesitas saber qué tipo de ataque de poder de ataque tiene tu arma por consecuente que rápido como es por pistolas que rápido cargas que tan largo disparas cuántas balas y es automática semi automática son rifles todos esos detalles el juego es bastante entretenido tal vez sea un tedioso para la mayoría que no está acostumbrado a jugar mmos en las cuales tienes que estar jugando y pasar la mayoría del tiempo leveleando y tratando de conseguir el mejor equipo posible nunca vas a tener las mismas armas que otra persona porque son generadas constantemente random con stats random con sus tipos de rareza como encontramos los más comunes después del 20 vienen siendo los son camman después tengan los raros de los raros creo que siguen los legendarios y los amarillos no recuerdo si son los los más especiales no los que tienen más tipos de ataque podemos encontrar también los crucibles los crucibles que es en las arenas pvp player versus player o jugador en contra del jugador con sus toques si quieren saberlo creo que tiene sus toques como bonji para hacerlo parecer un poco ágil lo tiene para mí de mar a mi gusto el tipo de batalla casi igual que un gelo no completamente tiene su toque especial pero es algo parecido también tenemos el band word band word viene siendo batallas multi jugador en el cual tenemos que llegar hasta el final el último jefe final que es algo difícil y nos van a entregar el band word y el band one gear que es este ya sea equipo o armas que son excepcionalmente muy buenas algo difícil es raza de jugar igual puedes entrar solo o con tus amigos solo no solamente tú te siempre te voy a buscar dos compañeros más y es muy sencillo probamos desde cómo invitar a nuestros amigos que tan fácil es la jugabilidad las misiones es un poco repetitivo he escuchado mucha gente y si es un juego repetitivo pero que juego multi jugador masivo no es repetitivo este tipo de juegos no se pone completamente la diversión hasta que no llegas al nivel alto hasta el nivel mayor que es nivel 20 y entonces es cuando empiezas realmente a disfrutar del juego es un poco tedioso tardas un poco en llegar a ese nivel necesitas bastante tiempo tuve que dedicarle algo de tiempo y bueno raza para mi gusto este juego se lleva para mí un 7.5 de 10 y la única fallas que creo que tiene uno es un sistema de crafteo o un sistema en el cual puedas crear porque tienes ítems para craftear para poder crear tu propio guir ese tal vez sea uno de los puntos malos porque el los ítems que te dan para craftear no son para craftear nada sino para poder desbloquear los upgrades para tu equipo se me hace algo muy difícil número 2 la manera de seguir leveleando con el light se me hizo un poco exagerado de parte de los señores de bungee tal vez eso debió de haber sido ya puesto después de un parche después de que la gente seguiría era como un tipo upgrade como todo mmo debieron de haber esperado y subir los de 5 en 5 y yo solamente había visto que llegaban a 25 ahora he visto gente que lleva hasta 29 y el balance en pvp el balance en pvp mucha gente entra a nivel 8 y hay gente nivel 26 es muchísima la diferencia las según el daño es balanceado pero aún así las armas las habilidades y todo ese tipo de cosas no está balanceado debieron de haberlo balanceado para mi gusto pero de en más es un excelente juego y si puedo recomendarlo por lo pronto que yo sé que no hay bastantes juegos ahorita fuera para poder jugar yo digo que mientras llega un call of duty a aquellos que les gustan los first person shooters esta es una muy buena opción y bueno recita espero les haya gustado este pequeño review de lo que yo pienso de destiny y bueno raza si están pensando en querer jugar un first person shooter y pasarse un buen rato yo que destiny puedes puede estar en su lista de compras pero bueno recita hasta aquí este vídeo recuerden déjenme saber en sus comentarios que piensan de este gran juego de este ni qué es lo que les gustó qué es lo que no les gustó y recuerden también recita dejar su like si les gustó este vídeo así es que recita soy el víctima y me despido nos vemos en el siguiente